Hoy tenemos invitados especiales de AteSistemas que nos van a hacer una demo con eso que tenéis ahí enfrente. Pero bueno, ahora nos cuentan ellos más tranquilamente de que van a ver el asunto. Muchísimas gracias a la gente del Madrid de VOSP. En especial a los que están ahí tumbados, por traer a esta gente tan especial, por decirlo así porque hoy es especial. Y que nada, que sepáis que tenemos aquí unas opciones maravillosas y que siempre buscamos gente. Ah bueno, sí, tenéis que contar conmigo. Tenéis un challenge, que si os mola lo de hacer problemitas muy complicados y tener la oportunidad de venir aquí a pasar unos días con nosotros y tener unas horas de challenge, pues ahí tenéis nuestro challenge número 6, que está ahí en la descripción y apuntes en cualquier momento. Sabéis que es un CTF, ¿no? Lo llaman así. ¿Qué es el premio? Bueno, eso es el premio. Ah, no lo sé. Ok, pues tenemos premios, de verdad dos premios, pero lo importante es que... Ahí sale una copa. Si queréis pasar. Bueno, pero esta es la copa de nuestros half me ups. Aquí hacemos hackatones también en la compañía, cada tres meses así, del operador y tal. Por supuesto, si queréis alguno que os interés, yo os cuento de qué va la película. Y nada, no tengo más el asunto, que estos chicos empiecen. Os dejo con Devos Mashup, la agenda de Atesistemas, y que se presenten ellos mismos, por favor. Muy buenas. Bueno, vamos allá. Devos Mashup, Special Champion Edition. Es la segunda vez que la damos, le hemos pegado un remozado desde CodeMotion. Y a ver si os gusta. Vamos a empezar presentándonos. Somos Ignacio Sánchez Inés y Ramón Román Nissen, de la Oficina Técnica de Atesistemas. Los dos somos arquitectos. Nacho está más relacionado con el mundo de DevOps y entrega continua. Yo soy un arquitecto Java, un poco sangre sucia. Y bueno, el hecho de que nos hayamos llevado bien y al final haya salido algo que funciona, es una prueba de que la paz mundial es posible. Antes de meternos en harina, queremos darle las gracias a nuestros compañeros de la Oficina Técnica. En momentos de desesperación nos han echado una mano. Y alguna cosita como cierta VPN sí que han participado bastante. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Estáis viendo un trasto ahí? No sé, dos frikis aquí. ¿De qué va esta película? Bueno, pues lo que queremos hacer es un sistema de indexado de datos provenientes de diversas fuentes para su consumo en búsquedas predictivas. No sé. En Cristiano, lo que hemos montado es un sistema que básicamente expone un endpoint. Entonces expone y le dice, oye, necesito que tal fichero que está en tal máquina de mi infraestructura me lo indexes y me expongas un servicio REST en el que yo pueda consumir esa información para hacer búsquedas predictivas sobre ello. ¿Cómo lo hemos montado? Pues con todo esto. Vamos a ver qué papel juega cada cosa. En el centro de todo tenemos Jenkins. Lo utilizamos un poco como orquestador. Tenemos una especie de pipeline de entrega continua, muy molón. Después utilizamos RANDEC para todo lo que son las automatizaciones de las acciones sobre las distintas máquinas. Utilizamos Chef para el plataformado dinámico de esas máquinas que tienen los orígenes de datos que queremos indexar. Esa indexación se produce sobre Elasticsearch. Después, sobre el tema de los microservicios, pues bueno, hemos montado un clúster de contenedores Docker con Swarm, donde desplegamos, pues, microservicios Spring Boot. Y, bueno, siendo un clúster de contenedores microservicios de la madre que lo parió, siempre hay que tener en cuenta el tema del discovery. En nuestro caso hemos utilizado Consul y de una manera muy chula lo hemos integrado con Nginx, con Consul Template, de manera que cada vez que hay un registro de un servicio en Consul se hace una publicación automática hacia fuera. Hemos utilizado también Nexus como repositorio de imágenes Docker y de artefactos. Y, para ponerle un poco la guinda y tal, hemos utilizado Greydog para el tema de login de los servicios, utilizando el soporte nativo que da Docker. Entonces, claro, tú ves esto y dices, madre mía, necesito el datacenter de la NASA para montarlo. Pues, la verdad es que no. Al final lo que hemos hecho ha sido utilizar contenedores Docker para todo lo que es la infraestructura de control. Y, con cinco servidores, lo hemos montado todo. Para rizar un poquito más el rizo, pues, lo hemos montado en Amazon. Tenemos una máquina de las enormes donde hemos metido, como digo, toda esa infraestructura de control. Tres máquinas para lo que es el cluster de SWARP. Un nodo master y dos esclavos, donde se hace el despliegue de contenedores. Y después una de las pequeñitas de Amazon para simular esa máquina donde está el fichero CSV que queremos indexar. Claro. Uno dice, es que yo ya he visto el vídeo de YouTube de lo del CodeMotion. O ya estuve, no sé en el cuento. Lo único que pasa es que se han cambiado la camiseta, ¿o qué? No. Le hemos dado una vueltecita al tema y hemos querido apretarle las tuercas a la infraestructura y montar toda la parte del cluster de SWARP en un cluster de Raspberry. Entonces, tenemos un nodo master. Ahí sí que ha habido, por temas de conectividad, que replicar algunas de las cosas de la infraestructura de control que tenemos en Amazon. Hemos metido un Nginx para la publicación de servicios. Está el master de SWARP. Hemos metido otro console para no andar subiendo y bajando. Y después, Nnodos, 4 concretamente, donde tenemos ya los esclavos donde publicar los servicios. Vamos a ver. Entonces, bueno, os he contado un poco de qué va la cosa y tal. Antes de meternos en harina, os voy a contar de qué no va la cosa, de qué no vamos a hablar, qué cosas no vamos a hacer. Y por si hay alguien esperando, ahora viene la parte esta, pues no. Lo primero de todo, no vamos a definir el concepto de DevOps, que vamos a venir nosotros a contaros a vosotros. Esto es Madrid DevOps. Además que la gente todavía no se pone de acuerdo. No, es que es un perfil. No, es que es un movimiento. No sé. No vamos a meternos en ese volar. Tampoco vamos a definir el concepto de microservicio. Ya es algo que lleva dando vueltas bastante tiempo a nivel conceptual y hay bastante en producción, incluso aquí en España. O sea, algunos de vosotros supongo que ya los habéis visto por ahí o los habéis sufrido. Y después, cosas que no hemos implementado. Pues seguridad. No hemos implementado seguridad. Esto es una prueba de concepto. Es friquismo puro. Teníamos ganas de montar una infraestructura que hiciera de estas cosas, pero es bastante insegura. Pero bueno, se salió un poco del alcance de la prueba de concepto. Y después, alta disponibilidad. Tampoco. Sobre todo la infraestructura de control. No tiene alta disponibilidad. Sí que es cierto que el despliegue de servicios en los nodos de Swarm es posible hacer la alta disponibilidad. Pero tampoco vamos a hacer foco en eso. Entonces, bueno. Teniendo en cuenta que esto es lo que tenemos. ¿De qué va a ir el tema? Pues vamos a ir haciendo zoom sobre cada una de estas piezas. Cómo se integran las unas con las otras. Las penurias que hemos pasado. Y un poco para que veáis todo esto. Y al final, porque el PowerPoint lo soporta todo. Espero que esto no sea mal falido después. Vamos a hacer una demo en la que os vamos a enseñar el despliegue, tanto en la infraestructura de Amazon como en la Raspberry. Entonces, bueno. Vamos por parte. Hablo, hablo. Hablo. Bueno. Bueno, pues como bien ha dicho Ramón, vamos a utilizar una herramienta de prestación que va a ser Jenkins. Tenemos varias tareas. Tenemos un montón de tareas que tenemos que automatizar. Tenemos que plataformar la máquina donde vamos a sacar los datos. Tenemos que instalar lockstacks. Tenemos que hacer la prueba de indexación. Tenemos que generar un servicio. Un servicio a medida que vaya contra esta indexación dentro de las tiersets. Tenemos que generar una imagen de Docker con este servicio dentro. Y tenemos que desplegarlo en el clúster, ya sea el de Amazon o el de Raspberry Pi. Entonces, para ello vamos a utilizar Jenkins. No obstante, me gustaría hacer una encuesta muy rápida. ¿Vale? Aquí en los presentes. A ver cómo está un poco el ambiente. ¿Cuántos de aquí utilizáis Jenkins para construir artefactos? O sea, sea con Maven o con Gradle. Vale, bien. Pues es la herramienta perfecta. Jenkins es un orquestador perfecto para eso. Construyes artefactos. Lo subes a un reposito de artefactos. Ejecutas test unitarios. Pues herramienta de análisis estático de código. Muy bien, perfecto. De estos que están utilizando Jenkins ya. ¿Cuántos también utilizan Jenkins para desplegar? Para desplegar en servidores. Es decir, coger un war y meterlo en un servidor de aplicaciones. ¿Bonear? Vale, bueno. Estamos forzando un poco lo que es el término orquestador de Jenkins y lo que Jenkins puede hacer. Está bien, todo el mundo desplega con Jenkins, pero bueno. O sea, hay herramientas que veremos que seguramente nos facilitan la labor. Y una última pregunta. ¿Cuántos también, aparte de desplegar los servicios, estáis modificando las máquinas? O instalando software, creando usuarios, gestión de la configuración. Bueno, esto yo creo que ya es pasar. Hay un montón de herramientas que efectivamente nos van a ayudar a hacer esto. Supongo que muchos de vosotros conoceréis Chef, Puppet, Ansible, Salt, Ansible. Nosotros vamos a usar hoy Chef. También estamos usando Ansible dentro del clúster de Raspberry Pi para todo lo que son tareas de mantenimiento, levantar el clúster, un montón de tareas que tenemos allí. Usamos Ansible porque es súper sencillo. Cada vez que penséis en plataforma, una máquina, gestionar servidores, pues os tienen que venir estas cuatro herramientas a la cabeza. Hay otra herramienta de la que me gustaría también comentar hoy, que se ha salido hace muy poquito. Pinterest está exponiendo todo su software y esto lo está haciendo Open Source en GitHub. Y una herramienta de desplegue que tiene que parecer bastante potente, la he probado por encima, lleva un mes en la calle básicamente, es Teletran. Esto, la verdad, es que me he quedado con las ganas de meterlo aquí hoy. Pero bueno, os lo dejo ahí por si queréis echar un ojo. Lo que sí que hemos usado es Randeck. No es comparable a Chef, Puppet, Ansible, pero se parece bastante. Randeck es un gestor de tareas, pero orientado a ejecutar tareas en nodos, en servidores. En paralelo, ya sea en paralelo, en secuencia. Muy similar a Ansible, Puppet y demás, pero muy orientado a SSH y a ejecutar scripts nada más. O sea, no tiene ni de potencia ni tiene tareas específicas. Pero tiene una interfaz muy buena, que luego veremos, y que nos puede servir, por ejemplo, para exponer estas tareas a terceros. O sea, departamentos que no tienen nada que ver con sistemas. Les exponemos estas tareas y ellos pueden ejecutarlas. Incluso se pueden poner tareas manuales que nosotros podemos validar. Por ejemplo, si un departamento de CUA necesita eliminar los logs de una máquina o resetear un servidor, les ponemos nosotros esa tarea en la interfaz de Randeck, que ellos las pueden ejecutar, nos llegaría a nosotros una notificación que dijimos ok, sí o no, y automáticamente esa tarea se ejecutaría. O sea, nos puede ayudar bastante en automatizar bastantes cosas de nuestra infraestructura. Entonces nosotros lo vamos a usar en prácticamente todas las tareas que interactuamos con la infraestructura. Vamos a utilizar para el plataformado de la máquina donde están los datos, para la indexación y también la vamos a utilizar para los displays. De todas formas, nosotros somos un poco luiscovos porque estamos haciendo demasiadas cosas en Jenkins. Lo que hemos montado en Jenkins es un pipeline muy sencillo. Tiene seis pasos, seis jobs encadenados, uno detrás de otro, es secuencial. Empezamos por la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es un entry point. Esto es un punto de entrada, nada más recibe los datos, desencadena el pipeline, no hace nada más que eso. Nos sirve para llamarlo desde un servicio que hemos programado el profesor para eso. Tenemos un servicio muy tonto que acepta un mensaje JSON con los datos de la creación del servicio, es decir, qué nombre de servicio le quiero poner, dónde están los datos que quiero indexar, y un email de notificación para que luego nos devuelva y nos diga, ya se ha creado el servicio. Entonces ese servicio llamaría aquí al entry point y desencadenaría el pipeline. El siguiente paso sería la indexación de los datos. Como vamos a ir a una máquina, vamos a utilizar RANDIC. O sea, directamente llamamos a RANDIC y dejamos que haga plataformado. Eso lo veremos ahora con Ramón. El siguiente paso sería construir un servicio que consumiría esos datos indexados. El siguiente paso del Image Builder es construir la imagen de Docker que contiene ese servicio. Y el último paso sería despliegar y después notificar. El despliegue también, como tenemos que ir a máquinas de nuestra infraestructura, utilizaremos RANDIC. Y vamos a empezar con el primero de esos pasos que es el plataformado dinámico e indexación. Si me dejo. Ahora. Vale. Bueno, pues como ha dicho Nacho, primer paso, indexar la información. Como os he contado antes, la idea que tenemos es, bueno, que la información pudiera venir de diversas fuentes. En la POC lo que hemos implementado es un fichero CSV perdido por la infraestructura de nuestro hipotético data center. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, nuestro job de Jenkins lo que hace es pasarle a RANDIC el ID del servicio que queremos crear, el hostname de la máquina donde se encuentra el fichero que queremos crear, que queremos indexar, perdón. El path hacia el fichero CSV dentro de esa máquina. Y lo que es la estrategia de tokenización. Dentro de las Tixels se traduce en el idioma en el que vamos a hacer el indexado para optimizar las búsquedas para ese idioma. Todo eso se pasa a RANDIC donde hemos montado un Chef Development Kit basado en Knife, que es una herramienta de Workstation que básicamente sirve para realizar acciones sobre un servidor central de configuración, el Chef Server. Acciones como puede ser añadir un nodo a la infraestructura controlada por eso. Entonces, bueno, algunas preguntas me han hecho ya antes. Pero bueno, ¿qué es seguir utilizando Chef? ¿O qué? Pero si es una castaña, si yo soy de Ansible, a mí no me cuenten nada de Chef. Entonces, bueno, en principio sí que es cierto que en su día, esto es una charla que se dio en noviembre. Elegimos Chef porque básicamente era lo que conocíamos en el momento. Todavía no habíamos cacharreado con Ansible o Ansible o Ansible, como dice un compañero que tardamos varios días en saber de qué estaba hablando. Entonces, bueno, decidimos utilizar Chef porque cumplía nuestros requisitos y ya está. Después nos hemos metido en el tema de Ansible y sí que es cierto que si a día de hoy tuviéramos que tomar la decisión probablemente hubiéramos tirado por ahí. Pero bueno, la verdad es que también lo utilizamos en el tema de Raspberry, así que se queda un poco más completo. Con eso no estoy diciendo que Chef sea malo porque Chef, por ejemplo, te da gratuitamente el tema de tener un servidor para tener la configuración distribuida. Ansible es más de local, existe Ansible Tower, pero hay que pagarlo. Hay alternativas open source a ese servidor, pero de momento no están maduras o al menos no tan maduras como Chef Server, donde está Semafor. Sí que es cierto también, por otro lado, que desarrollar con Ansible estos scripts de plataformado y configuración es bastante más sencillo que con Chef. Y el juego de operaciones o funciones que tiene desde el minuto cero o out of the box con Ansible es mayor y más sencillo de utilizar que de Chef. Pero bueno, que no vamos a entrar a pelearnos entre las dos herramientas ni nada. Utilizamos una por la cosa y otra para otra. Y dando con el tema de por qué quizás hoy en día habríamos elegido Ansible, lo cierto es que para lo que estamos haciendo, que es hacer acciones de plataformado dinámico sobre máquinas que todavía no estaban dentro del radar de ese servidor de Chef, pues habría sido más sencillo con Ansible que, oye, aquí tienes tu inventario, esta es tu máquina, tira la configuración que tienes que tirar contra esa máquina y a correr. En nuestro caso, pues bueno, fuimos un poco barrocos y ese problema lo resolvimos mediante un bootstrapping dinámico. Básicamente lo que hacemos es que le pasamos, utilizando RANDEX, le pasamos los parámetros con las coordenadas de la máquina que queremos plataformar a Knife y Knife se encarga de llegar a esa máquina y meterla dentro de lo que es la infraestructura controlada por el servidor de Chef y, por tanto, el servidor de Chef ya puede aplicar el plataformado para ponerla al nivel de configuración del tipo de máquina que estamos hablando. Suena un poco a verborrea, pero es tan sencillo como esto. En primer lugar, pues este Chef de VenomenKit, Knife, realiza una operación de bootstraps que básicamente es conectarse por SSH y SCP a la máquina. Por SSH hace una instalación del cliente de Chef y por SCP le pasa los certificados para conectarse al Chef Server. Una vez que está instalado el cliente, se registra en el Chef Server. Hoy estoy vivo. Y el Chef Server identifica el tipo de máquina que es y demanda una RANDLIST para que empiece a hacer el plataformado. En nuestro caso, ¿cómo vamos a hacer esa extracción de la información que queremos indexar? Pues vamos a utilizar Logstash. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es una receta propia basada en una receta que encontramos, Simple Logstash, que lo que hace es, pues, inyecta los parámetros que hemos pasado en el job y todo el tema en unos ficheros de configuración y lanza Logstash, instala Logstash y lo lanza para que extraiga los datos del fichero CSV y los mande hacia nuestra instancia de Elasticsearch. ¿Cómo es esto? Bueno, la configuración es muy sencillita. Se configura un input en el que básicamente se dice dónde está el fichero CSV. Después un filtro, en nuestro caso es muy sencillito porque es un fichero CSV con una columna separado por punto y coma, tampoco nos complica la vida. Esto puede ser todo lo complicado que vosotros queráis. Se configura un output, que en nuestro caso lo que hacemos es pasarle las coordenadas de nuestra instancia de Elasticsearch dentro de la infraestructura. Y finalmente se le pasa un template de Elasticsearch en el que definimos cómo queremos que se indexe la información dentro del propio Elasticsearch. Aquí lo único que tenemos dinámico es el idioma que se va a emplear como analyzer para optimizar las búsquedas en base a ese idioma. ¿Qué más? Bueno, ya tenemos nuestra información indexada. Hemos dicho que esa información, bueno, sí, con Elasticsearch podríamos conectarnos y consumirla ya directamente. Pero, oye, vamos a hacer un servicio que consuma esa información, que la ponga, yo que sé, algo un poquito más apañaico. Es el siguiente paso dentro del pipeline. En primer lugar os voy a hablar un poco de la tecnología que hemos seleccionado para este servicio. Y después ya Nacho entrará en el detalle de cómo se construye el servicio dentro de este pipeline. Entonces, bueno, siendo javero, lo siento, soy de Java. Me parecía que, hablando de microservicios, Cloud y la madre que lo parió, que la opción más natural era Spring Cloud. Y entonces los primeros pasos fueron hacia utilizar Spring Cloud. En concreto, de todos los proyectos que tenían, Spring Cloud Consul tenía una pinta genial, porque se suponía que arrancas tu servicio y se te autorregistra en Consul y ya lo tienes puesto y maravillas. Con un agente de por medio, pero bueno, oye, está muy bien. ¿Qué pasa? Que en el caso de desplegar tus servicios dentro de un contenedor, no funciona bien. Porque, claro, él lo que utiliza para registrar el puerto en el que está escuchando el servicio es el puerto que hay configurado en el contenedor de server que hay dentro de la aplicación de Spring Boot o de Spring Cloud. Cuando tú haces un mapeo de puertos hacia afuera en el contenedor, ese valor no se corresponde. Con lo cual, por sistema, está registrándote servicios más dentro de Consul y en Richerboard no se puede llegar hacia ello. Entonces, bueno, una pena, lo dejamos. Venga, más cosas de Spring Cloud. Spring Cloud Config. Oye, un almacén distribuido de configuración. Genial. Y funciona, y no lo niego, pero es que nosotros ya tenemos Consul. Y Consul una de las cosas para que utilizamos, o queremos utilizarlo, era como almacén distribuido de configuración. Entonces, ¿por qué voy a meter otra pieza y voy a complicar más el tema? No me interesa. Entonces, al final, lo que decidimos es Spring Boot y a tirar para adelante y ya atacaremos todo lo demás, como tengamos que atacarlo. Ahora lo enseñaré. Aparte, también, oye, ¿cómo vas contra Elasticsearch? Pues, haciendo investigación, la gente de Spring Data ha hecho una extensión para Elasticsearch, que es genial. Pero la cosa está en que nuestro servicio es muy sencillito, lo que prima es que sea lo más rápido posible. Ni siquiera se maneja todo el ciclo de vida de la entidad en el servicio, son consultas muy sencillas. Entonces, nos pareció un poco excesivo montar todo este cacharro simplemente para hacer consultas. ¿Qué hemos utilizado? Pues, la API de Java de Elasticsearch y a correr. Entonces, ¿cómo queda la foto? Pues así. Spring Boot lo utilizamos, pues bueno, obviamente el contenedor de servlets y todo que lleva, después para exponer toda la API REST con Spring MVC, todo lo que va implícito en la configuración de Spring Boot. Y por otro lado, nuestro almacén de configuración distribuido, que es Console, lo consumimos a través de su API REST con FAME, que es un cliente HTTP de Netflix. Genial, súper sencillo, te montas un cliente en 5 o 10 minutos con dos líneas de código. Y después, la API Java de Elasticsearch para tirar contra Elasticsearch. Y dirás, bueno, ¿y qué configuración tienes en Console? Pues, en este caso, por hacer la prueba, lo podríamos haber hecho de otra forma, pero, por hacer la prueba, pusimos la IP y puerto de la instancia de Elasticsearch a la que hay que conectarse. Simplemente por hacer la prueba de cómo funcionaba eso. Claro. ¿Ves esto? Y dices, bueno, ¿y ese mamotreto lo vas a meter aquí teniendo en cuenta todo lo que es Java? Que si no sé qué, que si Tonka, que si... No vale que lo parió. Pues sí, lo estuvimos pensando y dijimos, oye, esto es un poco excesivo, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, bueno, Spring Boot permite que el contenedor de servlet de embebido, te da varias opciones, te da Tonka, te da Yeti y te da Undertow. Undertow no es el disco de Tool, es un contenedor de servlets ultra ligero. Ahora mismo lo ha comprado Red Hat y lo está utilizando como servidor web dentro de su servidor de aplicaciones, WebFly. ¿Qué es lo que mola de Undertow? Pues que te monta un contenedor de servlets consumiendo 4G de HIP. Con lo cual, genial para las limitaciones que tiene esto. Porque cada nodo son un giga de RAM, ¿no? Un giga de RAM, oye, queremos desplegar contenedores aquí. Y lo desplegado y cargarnos un nodo. Entonces, nuestro objetivo fue apretarle las tuercas a esto al máximo. Conseguimos llegar a 32 MB de HIP, lo cual no está nada mal. Por curiosidad, estuvimos haciendo benchmarking entre Tonka y Undertow. Con Tonka sí que es cierto que con 32 MB levantaba, no se caía, era estable. Pero cada vez que hacías una petición, la CPU pegaba unos picos brutales. Con Undertow levanta, es estable, va todo genial. Y cada vez que hay una petición, pues le da exactamente igual. O sea, nada de picos, nada de problemas y genial. Así que bueno, con esto va genial. Seguimos con Nacho y lo que es el proceso de construcción. Vale, bueno, pues... Ramón lo que nos ha dejado es un código muy bonito de un servicio de Springboard. Perdón. Si era lo mejor. Tenemos un código de un servicio hecho en Springboard, ¿vale? Y ahora tenemos que crear un binario y desplegarlo en nuestro servidor de... en nuestro servidor de Springboard. Para poder generar este servicio automáticamente o dinámicamente y coger los datos correctos del índice de las trisetas que acabamos de indexar, ¿vale? Lo que hemos hecho es crear un arquetipo con el código que ha hecho Ramón. Y cada vez que queremos desplegar un servicio, lo que hacemos es coger el arquetipo, generar un proyecto a partir de ese arquetipo, un proyecto MyBain, ¿vale? Y después construirlo con Jenkins y finalmente subirlo al repositorio de Nexus. El arquetipo lo tenemos previamente ya en Nexus ya guardado y cuando terminamos de construir este proyecto ya específico que está apuntando al índice de las trisetas que acabamos de indexar, lo volvemos a desplegar en Nexus y lo vamos a utilizar después. Esto ha terminado el paso de la construcción del servicio y lo siguiente es la construcción de la imagen de Docker, ¿vale? Si os recordáis en el pipeline que comentamos al principio. Necesitamos ahora crear un contenedor de Docker para poder ejecutar ese servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tenemos un Dockerfile ya preparado, un Dockerfile muy sencillito que va a ejecutar un servicio de Springboard que básicamente se hace un Java menos hard y el hard del servicio. Ahora vamos a ver ese Dockerfile. Lo tenemos parametrizado con un argumento, un único argumento que es el nombre del servicio, ¿vale? Con eso vamos a ejecutar el Dockerbill. Vamos a construir ese Dockerfile con ese argumento que es el nombre del servicio que lo hemos recibido desde el principio, el usuario nos lo ha dado. Esta construcción, por eso decía lo de Luis Cobos, esta construcción nos vamos a ir a una máquina que está aplazazónada para poder ejecutar un Dockerfile de Yankees. Si es en Amazon, pues iremos a una máquina Intel, obviamente. Si es en Raspberry, pues tendremos que ir a una máquina de RMP, ¿vale? Para crear una imagen que funcione ahí. Ahora veis que tenemos un nodo para cada cosa y iremos a construir la imagen ahí, un esclavo de Yankees. Una vez construida la imagen, pues la subimos a un registro. Como curiosidad, aquí hemos utilizado Nexus como registro. Nexus está terminando las últimas versiones de la versión 3, ¿vale? Las llaman Milestone. Nosotros no sé si usamos la 6 o la 7, la que tenemos instalada, no sé por qué ir allá. Pero una de las cosas que tenía, una de las featuras nuevas que tenía, era poder utilizar Nexus como registro de Docker, ¿vale? Funciona. Por lo menos en la versión que nosotros tenemos le falta una featura y no podemos borrar nada. Todo eso va quedando ahí. Entiendo que eso encontrará en el botón de borrar. Y para el cluster de Raspberry no lo estamos usando. Estamos usando un Docker registry normal y corriente. Lo único que, como peculiaridad, pues ha sido compilado para RM, que todavía no existía, no lo he podido encontrar en ningún lado. Lo tuve que bajarme yo de Github a compilarlo, que es súper sencillo. Está escrito en Go. Es básicamente poner una variable de entorno, decirle que es para RM, compilar, y después crear una imagen de Docker. Así que para el cluster de Amazon sí que estamos utilizando como registro Nexus, pero para el cluster de Raspberry estamos utilizando un registry que está instalado. Que está corriendo como un contenedor. Este es el Dockerfile que os decía antes que tenemos haplantillado. Bueno, haplantillado. Es parapetrizable, ¿vale? Es súper sencillo. Está heredando de Java 8. Que entiendo que será con Ubuntu o algo así. Y lo único que está haciendo es copiarse el hard del servicio que acabamos de generar en el paso anterior. Ese que acabamos de generar a través del arquetipo. Se lo está descargando de Nexus, ¿vale? Es ahí donde se utiliza el nombre de servicio, porque es el nombre de servicio lo que va a cambiar. Service ID. Y después está haciendo Java menos hard con las opciones de memoria que comentaba antes Ramón. Para poder meter el servicio... Bueno, poder meter muchos servicios en una Raspberry sin ningún problema. ¿Vale? Básicamente ese es el nombre de Windows. Vale. Pues lo siguiente que tenemos en la lista, si os acordáis, es el despliegue. Ya tenemos la imagen creada en nuestro registry o en nuestro Nexus. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerla a correr dentro del cluster de Swan, ¿vale? Para ello vamos a utilizar RunDeck. Lo que vamos a hacer con RunDeck es simplemente irnos a la máquina donde vamos a ejecutar ese Docker Run. Ahora vamos a hablar de Docker Swan. Será una de las máquinas del cluster. ¿Qué hacemos? Cogemos la imagen simplemente haciendo un pull de Docker. Hacemos un run de Docker, ¿vale? Y finalmente ese run irá a una de... Ahora lo explicaremos. A una de las máquinas, una de los nodos del cluster, ¿vale? Cada vez que se despliega cualquier servicio, cualquier contenedor dentro de uno de los nodos del cluster, automáticamente lo registramos en console. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos una herramienta que se llama Registrator, que básicamente está escuchando, es otro contenedor más en nuestro Docker Host, en nuestro nodo concretamente, en uno de los nodos. Está escuchando por eventos de creación y parada de servicio, de contenedores, perdón. Y cada vez que ve que se agrega un contenedor nuevo, mira todos los puertos que tiene expuestos, los coge todos, coge el nombre del contenedor y se lo pasa a todo el console. Le dice, este contenedor tiene todos estos puertos expuestos. Automáticamente se registra en console. Es una forma muy, muy fácil de popular console, ¿vale? A través de Docker. Cualquier cosa que caiga en ese Docker, que lo levantes, le damos un Docker Run ahí, va a aparecer en console. Esa es la herramienta que tenemos para registrar nuestros servicios en console. Antes de seguir con esto, vamos a hablar un poquito de Docker Swan. ¿Cuántos de aquí conocéis Docker Swan? ¿Habéis trabajado con Docker Swan? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, prácticamente los que no habéis levantado la mano, todos conocéis Docker Swan porque es exactamente lo mismo. Docker Swan es la herramienta que tiene Docker para construir un cluster, ¿vale? Y existen dos conceptos dentro de Docker Swan. Uno que es el master y otro que son los nodos. Necesitas n masters para construir un cluster. Con esos masters lo que vas a hacer es controlar el cluster. Deberías tener más de uno, porque más de alta disponibilidad, por si se cayese. Pero con esos masters lo único que haces es controlar o lanzar comandos sobre los nodos del cluster. El otro concepto que son los nodos, son donde se ejecutan los servicios en sí. Donde vas a ejecutar los contenedores, donde vas a hacer el run de los contenedores. ¿Cómo se usa Swan? Pues es súper sencillo. Ya os digo que todos los que conocéis Docker conocéis Docker Swan. Porque simplemente se utilizan los mismos comandos de Docker, pero le indicas un host diferente, un host en un puerto diferente donde está corriendo Swan. Que Swan es simplemente otro contenedor más, ¿vale? Un contenedor que corre en los masters. Entonces, cada vez que quieres hacer, por ejemplo, un run sobre el cluster, hagas un run apuntándole a ese contenedor de Docker Swan con un comando de run, un comando de pull, un comando de info, lo que tú quieras. Exactamente, los mismos comandos de Docker Swan. Vale. Bueno, pues una vez que lo tenemos registrado en console, como hemos dicho antes, se registra automáticamente con un registrator. Lo que queremos es poner ese servicio hacia afuera. Ahora lo que tendríamos en console, la evolución que tenemos en console, pues es la IP de uno de los nodos y un puerto, un puerto que ha elegido Docker al azar cuando hemos hecho el run. ¿Vale? Esto pues es muy feo. Entonces lo que queremos es que un usuario desde fuera lo vea bonito, ¿vale? A través de un proxy. ¿Qué proxy hemos puesto? Pues un Nginx. ¿Cómo hacemos para que Nginx sepa dónde está esa IP, ese puerto? ¿Dónde está la información que tiene console? Pues tenemos que consultar a console. Para esa consulta a console, lo que hemos usado es una herramienta de los nuevos creadores de console, de Hasicor, que se llama Consulted Plate. Consulted Plate es un demonio que se lanza en el sitio donde quieres hacer consultas de console, en nuestro caso donde está Nginx. Y con este demonio que está corriendo y está continuamente en comunicación con console para haberse habido cambios, lo que se hace es definirle una serie de plantillas, una serie de placeholders, donde él, el demonio, va a cambiar esos playholders por información de console. Es decir, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Si tenemos un servicio registrado en console y tenemos una plantilla, por ejemplo la configuración de Nginx, que queremos que se popule, o sea que se rellene con datos de console, ponemos unos playholders que le decimos, quiero este servicio de console, tú dame la IP y el puerto. Pues ese demonio con su tp está continuamente monitorizando console, cada vez que hay un cambio, va a poner esos datos dentro de nuestra configuración de Nginx, de la plantilla. Y luego hace un paso adicional, que es lo que tú quieras, es parametrizable, que es, en nuestro caso, hacer un reloj de la configuración de Nginx. O sea, hay un cambio en console, los datos de console aparecen en la configuración de Nginx y se hace un reloj de Nginx. Cada vez que hay un cambio, si cambia el servicio de máquina, de nodo, o si se cae, o si se levanta uno nuevo, habría un balanceo. Esta sería la configuración de Nginx. Lo que veis entre llaves, digamos, son los playholders de Swann, sobre todo en la parte de arriba. Esto es una configuración típica de Nginx para hacer un reverse proxy. En la parte de abajo vemos que se está referenciando la parte de arriba, simplemente es un upstream, que es referenciar a lo que hay arriba, y arriba donde se está haciendo realmente la magia de console. Eso, al final, se transforma en que estoy haciendo una petición al servicio de Nginx, de service, lo que sea, y console me va a responder con su dirección y su puerto. ¿Vale? Y si hay más de uno, desplega, pues me va a devolver con varios y haremos un balanceo. De esta manera, lo que vamos a tener es que en http barra nombre de servicio, vamos a tener, ahí donde pone location, pone xxx, el nombre de servicio que nos sale al usuario, ahí vamos a tener el servicio mapeado directamente contra los datos que diga console, que se irá cambiando en tiempo real, ¿vale?, a través de console.tpd. Y lo que os he comentado antes de Docker Swann, pues es esto. O sea, cualquier comando que os imagines de Docker, se puede, bueno, no todos, pero casi todos, se pueden lanzar contra Docker Swann. ¿Vale? Si quieres hacer un pull sobre todo el cluster, eso haría un pull sobre todos los nuevos del cluster, lo que simplemente le dices con el "-h", el host. Si no le pones nada, estás en la misma máquina, creo que es 0000. Y el puerto donde está el contenedor de Swann escuchando. ¿Vale? Con eso sería un pull sobre todo el cluster, o sea, todos los nuevos del cluster harían el pull, y lo de abajo lo que haría sería un run, que si no has hecho el pull previamente, pues haría el pull implícitamente, pero solo sobre el nodo donde haya elegido Swann que va a hacer ese run. ¿Vale? Esa elección de nodo la hace Swann en base a unos parámetros que tú le puedes indicar. Le puedes parametrizar en cuanto a afinidad. Por ejemplo, puedes decir, mira, yo creo que estas imágenes, estos contenedores siempre vayan a este nodo. Le puedes decir también, etiquetar los nodos del cluster con etiquetas de TutiInventes. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los nodos del cluster de Rapper, y lo tenemos puesto con unos pendrides de, no sé si no sé, de 4 gigas, o en total tiene unos 200 gigas más, los que lo tenemos etiquetado como un nodo de storage, y otro nodo del cluster está overclocked, y lo tenemos etiquetado como el compute. ¿Vale? Entonces podríamos decir, estas tareas que tienen que ir más rápido, mándamelas al nodo que va más rápido, estas tareas que necesitan mucho disco, mándamelas al nodo que tiene más disco. ¿Vale? Eso ya en cuanto a afinidad. Le puedes decir también que te vaya poniendo los contenedores respetando la carga que tienen los nodos, o respetando la memoria, y damos, si ya tienes demasiada carga de memoria, no me lo mandes a este. ¿Vale? Bueno, se puede parametrizar mucho como se va repartiendo los contenedores por el cluster. Y bueno, vamos a empezar la demo. Sí, venga. Tú controlas, ¿no? Ah, no, espérate. Vale, vale. Vale, entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta demo? Pues bueno, vamos a indexarlo. Bueno. ¿Qué vamos a indexar? Como somos un poquito friki, pues vamos a indexar todo el catálogo de juegos de la Super Nintendo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Como hemos hecho que hicimos la lista de insultos del Monkey Island y ahora, pues estos son más. Así que, bueno, más divertido, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo que hemos dicho es que ponemos una API Red y todo el tema. Bueno, una API Red. Un servicio red sencillito de consultas para esas búsquedas predictivas y tal. Pero lo guay de una búsqueda predictiva es ver cómo se mueve todo y tal. Y dijimos, bueno, que vamos a hacernos un front con un par de cajitas y así hacemos las búsquedas y la gente va viendo cómo te completas y todo el tema. Claro, Nacho y yo somos arquitectos y nuestra sensibilidad artística y estética es nula. Entonces, bueno, con esto obviamente no vamos a venir porque si no nos corren a borrazos. ¿Qué hicimos? Pues, bueno, le encargamos a la gente del centro experto de UI de Ate Sistema que nos hicieran un apañito y, bueno, ahora lo veréis que tiene bastante mejor pinta que esto. Entonces, bueno, la regaña. Ah, bueno, espérate un momentito. Una pregunta súper importante. ¿Cómo quieres que se llame el servicio? Devos. Devos. La hecha de imaginación, venga. Vamos allá. Vale, este es el pipeline que os he comentado antes. La única diferencia con el que hay en la presentación es que se ramifican dos porque vamos a hacer las dos cosas a la vez. Vamos a desplegar en Amazon y vamos a desplegar en Raspberry. Hasta la parte, o sea, la parte de indexación es lo mismo. Vamos a ir a una máquina, vamos a interesar los datos, la lista de los nombres de Super Nintendo. Vamos a construir el servicio, no va a valer para los dos, pero la imagen ya la vamos a construir cada una a su sitio, ¿vale? Tenemos aquí dos nodos, aquí abajo, no sé si lo veis. Uno es un nodo que está en Amazon y el otro es uno de los nodos del Cluster, ¿vale? Es ahí donde se van a construir las imágenes. Luego el display obviamente es diferente, va a ir a una Amazonétral aquí y luego la notificación pues no llegará una por cada uno de ellos. Vale, eh... Tírate para... ¿Qué quieres ver la interfaz? No, no, la interfaz no. Reacción de... Postman. Vale. Tenemos el entry point, como hemos dicho antes, pero por delante hemos creado un servicio muy tonto, que lo que hace es recibir... No sé si se ve, esto no se va a ver nada. Pues no lo puedo hacer más grande. Bueno, sí, puedo ponerlo aquí en Atom. Lo puedo hacer más grande. Vamos a tener aquí más grande. Vale. Esto, digamos, serían los datos que necesita el servicio para desencadenarse. Un nombre de servicio que nos han dicho que va a ser DevOps. Los datos. ¿Dónde están los datos dentro de esa máquina hipotética? La máquina hipotética es esta. Y los datos hipotéticos, que no son hipotéticos, que están ahí de verdad. ¿Son esos? Tokenización Estrategic, que eso es de... La estrategia de tokenización de Drasticsearch. En este caso yo creo que incluso podríamos poner English, porque los títulos de Super Nintendo están en inglés. Un poco de riesgo. Ha funcionado con Spanish. Yo no lo conseguía. Venga, ya está. Lo ponemos ahí. Venga, no. English. Ahí va. Lo acabo de mirar. ¿Qué te crees que estaba mirando yo mientras? DevOps. Ok. Y un email de notificación donde luego vamos a recibir en el server. No le vamos a hacer mucho caso. Vale. Esto me lo llevo a Postman. Vamos apuntando a un servicio que está en Amazon, desplegado, escuchando a esto. Y lo que va a hacer es llamar a Jenkins. A Jenkins. A Jenkins con estos datos. Si alguno lo ha intentado una vez verás la pesadilla que es la API de Jenkins para hacer trabajo en remoto. O sea, esto fue un dolor, pero bueno. Vale. Vale. Tengo una cara de caña. Te responde con un echo del JSON que has mandado y en principio ya deberían estar parpadando cosas. Vale. El Entricoin es inmediato. El Entricoin es inmediato. El Indexer también es bastante rápido. ¿Queréis que entramos aquí? Bueno. Venga. Vale. Esto es una tarea de Rande, casi lo único que vamos a ver es una invocación de Rande que estamos utilizando un plugin, y nos lo dice, está bastante bien porque se comunica con RANDEC directamente y nos muestra aquí en la salida de RANDEC, que es la salida de RANDEC. En este caso RANDEC lo que hace es tirar de knife para hacer el plataformado. Se le pasan los certificados de la máquina, eso sí que sería un prerequisito. Entendemos que en nuestra hipotética infraestructura RANDEC tendría capacidad de acceso a todas las máquinas de la infraestructura, que es lo único, porque si no ve cómo hacer el login en la máquina que quieres plataformar, y básicamente se le pasan todo lo que es el acceso, las coordenadas de esa máquina que estamos plataformando, y ya Knife se encarga el solito de hacer esa operación de bootstrapping, y además te hace un eco de la salida de consola en la máquina que se está plataformando para que tú veas lo que está sucediendo en esa máquina. En este caso concreto, pues, plataformado y el proceso de indexado de los datos. Service leader. Vale, nos han indexado los datos, lo que dijimos, hay que crear el servicio, esto es simplemente irse a por el, bueno, casi lo vemos mejor que en el output, lo vemos en la configuración del propio job. Los pasos que estamos haciendo, a ver si cabe en la pantalla. Ya me he enterado de todo. Aquí. Vale, estamos haciendo un Arquetype Generate, donde le estamos diciendo qué arquetipo queremos coger, bueno, Artifact ID, Group ID, versión, es el arquetipo que tenemos preparado, con este Arquetype ID, o sea, con este arquetipo lo generamos y creamos un proyecto, y luego lo que hacemos simplemente, pues, un clean deploy del proyecto. Vale. Chupado. Le damos como parámetro de Service ID porque lo necesita por dentro. Vale, ahora vemos que se están construyendo las imágenes, esto es lo que más tarda, obviamente, Raspberry va a tardar más. Podemos ver lo que se va haciendo, básicamente lo que podemos ver aquí es seguir el Dockerfile cuando se está haciendo el build. Vale. Rebojaba 8, el argumento que hemos pasado es el Service ID, volumen temporal, la exposición del puerto. Aquí se está descargando el servicio de Nexus que acabamos de generar ahora mismo, lo acabamos de desplegar en el paso anterior, vale, con el nombre de servicio, que lo habrá sustituido. Por segunda vez consecutiva no hemos preparado chistes para esta parte aburrida, entonces hay que contaros lo que sale por algo solo. Y cuando termine, y cuando, bueno, cuando ha hecho la imagen, la sube, está haciendo un push, un push, y al final un docker RMI para no dejar mi ordecilla en el servidor. Vale, una vez ha hecho el push, pues yo no quiero más la imagen que tengo de generar, la borro. Vale, vamos a seguir porque esto ya ha terminado. Tiene que ir por el paso del deployer. Este paso se está yendo a, perdón, este paso también se está yendo a Randeck para hacerlo, y Randeck lo que está haciendo, vamos a abrir Randeck aquí, ¿no? Sí. Seguridad ante todo, como habéis visto. Vale, en Randeck, esta es la interfaz de Randeck, no estoy contando nada, esta es la interfaz de Randeck, se parece un montón a Jenkins, pero luego lo que es la esencia de Randeck que no tiene nada que ver. La esencia de Randeck, bueno, la esencia de Randeck es ejecutar una tarea en un esclavo, ya sea un esclavo, ya sea un faster, una tarea en un esclavo. Normalmente está enfocado a compilar, compilar, y emplear después, no sé si todos los artefactos. Esto está pensado para ejecutar una serie de scripts, lo que sea, una serie de scripts, lo que tú definas aquí, comandos y demás, scripts, que los voy a ejecutar por SSH o puedes ejecutar también SCP, pero una serie de scripts para ejecutar en un número N de nodos a la vez. Esa es la potencia que tiene. O sea, yo ejecuto todos estos scripts los podré ejecutar en 20 nodos de golpetón, de una forma súper sencilla, ¿vale? Y luego la interfaz, y que es gratis. Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo lo primero es añadir el servicio nuevo a la configuración de Ginex, ¿vale? Lo estamos añadiendo con esos playholders para que luego de Consulted Plate nos lo sustituya por los valores reales del servicio. Después estamos haciendo, si os fijáis aquí, este es el comando de... Este es el comando de SWAN para hacer un pull, menos H y donde está SWAN escuchando, y luego el comando de SWAN, exactamente igual que el comando de Docker, este toque le estamos poniendo aquí donde está SWAN, del RAN, ¿vale? Lo estamos lanzando con menos P mayúscula, que esto es para que nos dé un puerto al azar, para que, bueno, para que todos los puertos en los que se expongan en el Dockerfile los vaya exponiendo de puertos al azar. Le estamos pasando esto, que no lo hemos comentado antes, se me ha olvidado. Estamos utilizando una criatura nueva de Docker SWAN que ha salido hace una semana, básicamente. Estaban pruebas desde hace un mes o así, o dos meses, pero desde la semana pasada están produciendo ya el rescheduling de contenedores dentro de SWAN. ¿Qué es esto? Esto es lo que hace que cada vez que un nodo del cluster se cae, coge todos los contenedores que estén corriendo en ese nodo y los mueve a otro. ¿Vale? Esto ha salido ahora, y la forma de activar esto es poniendo una variable de entorno que se llama así, reschedule cuando defile loop, la única estrategia que tiene de momento es esto, cuando defile loop, que cuando se cae el nodo, pues se lo lleva a otro nodo. Vale, entonces le estoy diciendo que quiero que me haga eso, y aquí le estoy diciendo que la salida del log me la redirija a Greylog. ¿Vale? Esto tampoco lo hemos comentado y es tremendamente sencillo. O sea, lo único que hay que hacer realmente para tener los logs en Greylog, y al principio de la charla comentó Ramón que íbamos a utilizar Greylog, pues esto es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo que la salida estándar de los contenedores que estén corriendo ahí me las mande a Greylog. ¿Y qué driver utilice? Pues help. Este viene ya implementado dentro de Docker, o sea que es trivial, y lo único que tienes que decir, hay que abrir el puerto en Greylog, que tiene una configuración que tiene, eso se llaman streams, abres el stream dentro de Greylog, lo apuntas ahí y mágicamente aparecen todos los logs. Ahora vamos a verlo. Y después, pues estamos haciendo un restart de Gines, porque le hemos cambiado la configuración entera, ¿vale? Pero luego, cuando console template detecte cambios en console, no va a haber un restart de Gines, lo que va a haber es un reload de la configuración. Vale, pues supongo que, bueno, ya incluso ha debido acabar el... Ahora no se ve nada. Vale, ya ha terminado todo. Ha hecho el despliegue también en Raspberry Pi, y nos ha debido llegar un email. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ver la configuración de Ginex. Nos vamos a ir... Bueno, lo primero que podemos ver es console, ¿vale? Ahora mismo, como he dicho antes, a través del registrator, ha debido caer un servicio. O sea, ya se ha debido poner a correr un contenedor dentro de uno de los nodos del cluster. Vamos a ver en cuál. Eso, pues en la consola de console lo podemos ver muy fácilmente. Se va a llamar DevOps. Es este de aquí. Es este de aquí. Y si pinchamos aquí, vemos que ha caído en este nodo. Es el 2. ¿Vale? Concretamente ahí, el de arriba del todo es el master, pues sería el tercero. 1 y 2. Vale, en el tercero, según lo empezamos por arriba, ha caído este servicio. Vamos a ir a ese nodo. No, vamos a ir a Ginex y vamos a ver qué es lo que ha puesto console template en Ginex. ¿Vale? Para ello, ahora mismo estoy en esta pestañita, estoy en el master del cluster. Bueno, voy a enseñaros un comandito que es para ver la información del cluster. docker-h2375, con eso le estoy diciendo que se conecte a docker-swain. Y ahora le digo info. Y me dice la información del cluster. No sé si veis algo. Se ve mejor. Vale. Vale. Un nodo, dos nodos, tres, con su status, el número de contenedores aquí, ¿vale? Información de la RAM, información de la CPU y cuatro nodos. ¿Vale? Vale. Vamos a ver la configuración de Ginex. Aquí los talibanes de Docker taparon los ojos que vamos a entrar en consola en el contenedor, para enseñaros que efectivamente se cambia la configuración en Ginex. Esto se supone que no se puede hacer, así que no miréis. La configuración de Ginex la tengo en un volumen, que está mapeado a una ruta del disco. ¿Vale? Pero ahí lo que veríamos es la plantilla, los placeholders, no los datos que ha proporcionado Consulted Plate. Esto es lo que vamos a ver directamente, entrar ahí y ver qué narices ha puesto. Entonces, la configuración de Ginex. Confd. Service.com. Vale, el último que ha caído por aquí. Esta es la parte de Location, ¿vale? Como veis, ha sustituido el nombre por Devos aquí y aquí también el AppStream. Vamos a buscar el AppStream que estará aquí arriba. Este de aquí. RPDevos. Y aquí, si vemos, está apuntando al nodo 2. ¿Vale? Que es la IP 0.2. 10.2. Vamos a simular que se cae ahora el glaster. Bueno, vamos a probarlo a ver si está funcionando. Y luego simularemos una caída y veremos cómo esto cambia. ¿Vale? Ahora sí que sí, vamos a probar que esto funciona. Para ello vamos a utilizar la interfaz esa cian y azul. Aquí. ¿A lo mejor en primera? Sí y no. Vale, vamos a probar que el servicio ha caído en Amazon. Vale. Esta interfaz es lo único que tiene por debajo. Es que yo le voy a decir un nombre de servicio. Que va a ser Devos. Y va a montar una URL. http2.w barra servidor donde está Ginex barra Devos. Y va a hacer una query por detrás con lo que yo le escribo aquí abajo. Vale. Y si ahora, por ejemplo, escribimos Street Fighter. Bueno, pues ve que esta, si no me equivoco. Que la búsqueda predictiva pues está funcionando bastante bien. ¿Vale? Vale. Vale. Y ahora os vamos a enseñar también pues... Esto es contra... Esto, sí. Bueno, esto se está haciendo contra el claster de Amazon. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos lo mismo contra el claster de Raspberry. Devos... El intento suele tardar un poquito. Vamos a ver si esos segundos son de morirse, pero... Y pongo Mario, pues no ha sido tanto. Venga. Vale. Ya estaba levantado bien. Vale. Está funcionando bien. Eh... Realmente lo que está haciendo... Quita el socorre. Esto es de una prueba de antes, eh. Ponemos aquí DevOps. Es lo que decíamos. Este es el nombre del servidor. No sé si se ve algo. No se ve nada. Me tenéis que creer. Este es el nombre del servidor. Este es el nombre del servicio. Le pongo aquí DevOps. Y detrás pone Search. Y el texto de la búsqueda. Vamos a ver exactamente lo mismo que estamos viendo en la web, pero en JSON. En formato JSON. Vale. Si pongo aquí Mario. Pues me da los resultados para Mario. Hay unos cuantos juegos. Y esto es lo mismo, pero en el claster de Raspberry. DevOps. Y pongo aquí Street. Vale. Apago. Desenchufamos. Pues nos cargamos. El 2, ¿no? Que no estaba... Lo apago. Regalo tú que es tuyo. Esto es horroroso porque hay que desenchufarlo de verdad. Bueno, pues ahí da el cargo. Vale. Aquí viene la parte aburrida porque Swan todavía es un poquito lentito dándose cuenta de que todo se ha caído. Nos vamos a... A Consul. Y si refrescamos aquí, nos vemos que ya está en naranja el servicio. Si pinchamos en él, vemos que está en naranja en GAPI N02. Si vamos a Nodos, vemos que GAPI N02 está muerto. Y si hacemos una prueba aquí ahora, donde antes funcionaba... Ya no funciona. Vale. Vámonos otra vez al master del cluster, al de arriba del todo. Y vamos a sacar los logs de Swan. ¿Vale? ¿Por qué? Pues lo voy a explicar ahora mismo. Vale, ya se está enterando. Vale. Lo que os voy a contar es que Swan por detrás lo que está haciendo... Tenemos los logs en debug. Porque si no los pones en debug no te enteras absolutamente de nada. Hasta que nos dimos cuenta pasé un tiempo. Swan lo que está haciendo por detrás es tres reintentos al nodo caído. Y lo está haciendo cada minuto. Y eso, al parecer, no es configurable. O que yo sepa, todavía no es configurable. No me sabe configurarlo. Cada minuto va a hacer un reintento. Y cuando en tres veces y tres minutos haya caído, lo va a dar por muerto. Aquí ya hay un intento y está diciendo que no derrute tu host. ¿Vale? Lo va a seguir intentando. Los demás están poniendo que sí, que ya estás aquí. Ahí está el segundo. ¿Entendé? Hay unos reglas en el segundo. Seguirá que da poquito. Vale, bueno. El caso es que están saliendo aquí las trazas de cuándo va a caer. Lo vamos a ver. Aquí hay otra. Y finalmente veremos que se va a caer el cluster de Swan. Vamos a ejecutar el comando que hemos visto antes donde te he listado los cuatro nodos. Vamos a ver que solo va a haber tres. Y vamos a ver luego qué va a hacer con el Reschedule. Mientras, si queréis, vamos viendo la consola de Greylog. Bueno, aquí en Greylog se pueden hacer todo tipo de escritorios de estos, de estos, de búsquedas. Hay un montón de agregaciones y gráficas y tal, pero somos muy vagos y no lo hemos hecho. Entonces, básicamente lo que estáis viendo es lo que escupe la salida estándar al levantar los servicios cuando hemos hecho antes la instanciación. Entonces, bueno, como Docker tiene ahora este driver de Gelf, Gelf es un protocolo propietario de Greylog para envío de información de login optimizada. Y bueno, tal y como llega aquí, esto te lo muestra prácticamente en tiempo real. Estoy poniendo que muestre los últimos 15 minutos de los que están puestos los últimos 5 minutos y no había. Vale, ahora sí. Aquí ya sí que está diciendo que hay cosas de HearthPink, 02, está mezclado con los de Amazon, que son estos. Exacto. Vale, está recibiendo absolutamente todo. Habrá quien diga, oye, pero si esto ya lo hago yo con Kibana, con el stack de CAD. Sí, y lo puedes hacer y lo haces genial, pero Greylog, digamos, por dentro utiliza muchas de las piezas del stack de CAD. Tienes Elasticsearch, el núcleo de todo esto. Puedes integrarlo con Logstash también. Pero lo bueno que tiene Greylog es que está optimizado para el tema de Logs. Te abstrae un poco de cómo se indexa la información en Elasticsearch y todos los índices los crea con intervalos temporales. De manera que siempre sabe de manera directa a qué índice iré a buscar y tiene la información particionada. Por lo que es bastante más fácil explotar la información de Logs. Vale, bueno, tenemos más información aquí. Mira, aquí ya... En algún punto ha tenido que decir que el 2 estaba muerto. ¿Qué será por aquí arriba? Sí, y aquí efectivamente ha lanzado el rescheduling. Si veis que hay tres aquí que ponen skipping, 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 es que dentro del nodo que ha muerto había tres contenedores más, uno para el agente de Consul, otro para el agente de Swan, y el otro es el registrator. Entonces, esos, como no estaban levantados con la variable de entorno diciéndole que quiero que me haga el reschedule, pues se los está saltando. Sin embargo, sí que ha hecho el reschedule del otro contenedor, del contenedor de servicio. Entonces, ahora, si nos vamos otra vez a Consul, actualizamos, gpn02 sigue muerto, pero si vamos a servicios, y entramos aquí, ahora tiene que estar desplegando sitios, efectivamente, lo ha mandado al 4, el 2 sigue muerto, obviamente, porque se me ha ido, porque he pinchado. Vale, está desplegado en 4, y vamos a irnos a la configuración de Ginex, para ver que efectivamente, ConsultedPlace ha enterado de este movimiento, y ha cambiado la configuración de Ginex, y vamos a poder ejecutarlo ahora. Esto... Lo salgo de aquí... Me voy a Ginex... Lo voy a hacer de Ginex... Vale. Vale, está apuntando... Antes estaba apuntando aquí al 2, ahora está apuntando al 4. No sé si lo veis. Pues sí, me voy ahora a la web. Debería funcionar. Esta web... Y pongo aquí... Ahí está. Ahí está. Ahora sigue siguiendo ya. La primera ha sido roca. Está el contenedor recién levantado y jamás que es así. Pero bueno, luego cuando ya tiene todas las clases instanciadas, mira que rápido va. Los 32M de ahí. El undertow. Vale, pues ahora que vamos a hacer. Vamos a levantar el nodo que acabamos de estropear. Vamos a ver que Consul se va a enterar. Y lo que tendríamos que tener... Bueno, el token SWAN llega hasta ahí. Ha hecho el resqueador, lo ha hecho bien. Se han llevado todos los contenedores, en este caso uno, a otro nodo que él ha determinado con las mismas restricciones que hubiéramos determinado antes y le hubieran dicho que tiene que ser un nodo de compute. Pues entonces a lo mejor no hubiera podido porque solo había uno en el cluster. pero ha respetado eso se lo ha llevado para allá y ahora deberíamos tener dos en cuanto levante la máquina eso sí, tengo que levantar los contenedores a mano porque no tenemos que se levanten automáticamente pero la dos, ¿verdad? la dos esta no está acabando vale, ya estoy en la dos toque el PS-A están parados tengo aquí un script para rascarlos todos no sé si lo veis, pero hay tres uno es el registrator otro es el agente de spam otro agente de consul y otro es nuestro servicio ese que murió el de DevOps este script lo único que va a hacer es recorrer la lista de contenedores que tenemos y levantarlos uno a uno primero va a levantar Consul Agent y Swarm Agent y luego los otros dos vale, ya lo tenemos levantado automáticamente el registrator debería haber mandado la información a Consul deberíamos verla ahora en Consul ya está vivo ya está vivo en los dos ya vuelve a estar vivo en el dos si nos volvemos a ir a a Nginx para ver qué ha pasado bueno, ahí se veía ya que había dos dos rutas vale, está la dos y la cuatro vale, pues ahora si volvemos a probar pues entiendo que balanceará bueno, pero como no hay carga pues no va a balancear pues ya está y ya está bueno, pues preguntas tan duro ha sido ha sido agasador yo no sé por ahí que preguntar hoy sí creo que no se lo haces por si queréis preguntar hola bueno yo tenía dos dos preguntas ¿cuál es? antes de empezar a desplegar contenedores cuál es la infraestructura que levanta eso, digamos quiero recordar que era o sea si yo, digamos quiero hacérmelo en casa con máquinas Magna ¿cuántas máquinas Magna tengo que poner? y ¿qué tiene que estar corriendo cada uno? dos si lo hacemos bien depende de lo que quieras quiero hacer lo mismo que vosotros si lo hacemos bien Consul te pide tres servidores para que no haya pérdida de datos nosotros tenemos un límite de maquinitas si lo hacemos bien tres servidores de Consul luego agentes de Consul en cada una de las máquinas donde les vayan a mandar datos hacia Consul esto se puede quitar ese agente de Consul si no quieres que el agente de Consul esté monitorizando los servicios y te dé el estado del servicio simplemente te dé donde esté pero no el estado entonces Consul en tres servidores y luego los agentes de Consul en teoría deberías tener más de un máster porque si yo ahora quito el máster a tomar por saco el clúster no vale para nada entonces deberías tener esta casa, tío bueno, o sea es básicamente las máquinas que no que sería para la casa lo puedes montar todo en una máquina lo que pasa es que el cáncer de estar entonces eso digamos ¿cuál es más natural? cuatro cuatro si quieres dos a ver no estoy diciendo lo mínimo y es toda la dinámica general de porque quiero hacer la prueba de parar una máquina a ver si se recupera etcétera entonces es exactamente igual ¿cuántas Raspberry Pi habéis puesto? cuatro cuatro nodos cinco Raspberry Pi cinco cuatro nodos pero si tienes dos nodos ya puedes hacer la prueba de Rescheduling necesitas un máster y dos nodos tres entonces digamos tiene que estar levantado Jenkins aparte tiene que estar levantado pues en todo Greylock digamos y lo puedes arrancar y parar contenedores a voluntad digamos y ya o sea si la idea es que yo quiero hacer el juego es decir apago una de las máquinas y desaparece ese contenedor pero tiene apuntado que lo tiene pendiente lo puedo levantar estrictamente en la versión anterior que no teníamos lo del Rescheduling teníamos cuatro máquinas y en realidad una sobra porque es con la que o sea es la con la que simulamos donde está el fichero CSV y la queríamos tener fuera para que no diera la sensación de que estábamos trampeando del monosol realmente digamos insisto hay que hacer poner todo Grandec Logstash ¿cómo suele hacer? coges una máquina y instalas todos los servicios todos los servidores de soporte Jenkins Rathdeck Greylog servidor de consul ¿vale? y el agente o sea el manager de SWAR eso en uno todos los servicios hay y luego al menos dos más para poder probar que se haga el Rescheduling y en esos dos lo único que instalas serían los agentes de consul los agentes de SWAR y el registrator y luego ahí desplegas los servicios los apagas y verías que en este entre esas dos máquinas se mueven y otra cosa del tema del inventario ahora mismo si no os he confundido tenéis o sea digamos se mantienen dos inventarios el inventario del Chef Serra para las máquinas digamos que ahí digamos hay lo que tiene apuntado que existe vivo y en el en consul hay un inventario de los de los de los controladores que están vivos que están prestando servicios ¿cuál es la pregunta? la pregunta es el DNS evidentemente ¿vale? ¿cómo me o sea ahora mismo si yo o sea eso digamos si lo quiero mantener en un DNS ahora mismo se me ocurre cómo tenerlo todo sincronizado y que se entere todo no sé no sé quién me ofrece y quién me deja de ofrecer o sea hay el Chef Server tiene que tener registrados previamente las máquinas que yo tengo levantadas o que hemos dicho o sea quiero hacer todo yo me quiero montar aparte un Chef Server y quiero registrar esas dos máquinas o tres máquinas background que me las despliegue el Chef Server ahí yo ya tendría mis entradas de DNS y entiendo que como tal hay un DNS o sea ahora mismo el DNS de los contenedores ¿dónde está? si es que está el Consul el Consul me lo está ofreciendo no pero es que por simplificar hemos usado DNS aquí está todo con IPS hemos simplificado o sea hemos simplificado pero podríamos utilizar un DNS no veo la misma no no si solamente entender ahora mismo el segundo inventario de lo que es o sea digamos pues estoy manteniendo el network de host con todas las máquinas que proporcionan la infraestructura digamos por debajo y Consul te proporciona servicio de DNS de contenedores no no estamos utilizando Consul como DNS que se podría pero no estamos utilizando Consul como como servicio de DNS estamos haciendo peticiones rest a Consul para que nos diga dónde están los servicios ¿vale? y eso te devuelve un IP y un puerto ¿vale? o un nombre de máquina y un puerto luego ya tú con tu DNS se debe preguntar pero a Consul lo que le estamos diciendo es una petición rest y Consul del Play por debajo está haciendo peticiones rest ¿vale? para preguntarle dame este servicio y el te devuelve un IP y un puerto lo que dice es del inventario o sea en Chef lo que estamos manteniendo estamos utilizando por eso decía que era un poco barroco toda esta historia Chef lo que tiene es un inventario de máquinas a plataformar con un determinado nivel en este caso la única máquina que tiene dentro de su inventario es C1 es donde está el fichero a plataformar lo utilizamos para garantizar o sea nosotros almacenamos en el Chef Server qué nivel de plataformado tendrían que tener las máquinas de una determinada categoría en este caso máquinas de origen de datos imagínate y lo que vamos haciendo con la operación de bootstrapping es decir oye esta máquina métela dentro de tu conjunto de máquinas a plataformar y además ten en cuenta que es una máquina de este tipo y ya Chef es capaz de sincronizarse con el cliente y hacer un plataforma de la máquina al nivel que tú hayas predefinido pero no se usa para nada más en Amazon usáis instancias de Amazon levantáis instancias y sobre esas instancias corren los contenedores sí ¿por qué no usáis directamente el S2 Containment Service de Amazon? porque no hay una respuesta para eso porque lo utilizamos así o sea básicamente queríamos entrar en las tripas de Docker montarlo nosotros como si lo hubiéramos montado en un data center o en Primize la respuesta es más burocrática porque estamos dentro de una empresa y nos creaban instancias de máquinas y dentro de la instancia creábamos Docker pero sí porque no podíamos haber hecho eso de todas formas si haces eso no tienes el control de SWAR me parece que ahora Amazon soporta SWAR pero tienes que darle un fichero por encima ¿vale? una especie de descriptor donde tú le dices este es mi servicio quiero que me lo desplegues aquí y ya él te se encarga de desplegarlo en el cluster o sea me parece que no tienes control de SWAR me parece de todas maneras también es cierto que cuando arrancamos con esto SWAR había salido a la versión 1.0 que se suponía que ya era production ready aunque bueno más o menos llevaba cuatro o cinco días en el mercado y las opciones de rescheduling que estamos utilizando ahora la versión production ready lleva cuatro días entonces quizás hubiéramos ido un poco por detrás sí que habíamos visto este tipo de características de manera de interactuar con un clúster de contenedores Docker por ejemplo con Bluemix lo que trae Bluemix para trabajar con Docker ese recubrimiento de Docker que trae Bluemix es bastante parecido y cosas de la vida habíamos pensado en Kubernetes en principio un tweet de alguien de Docker ha salido a versión 1 de Docker SWAR estábamos teniendo problemas instalando Kubernetes y dijimos bueno vamos a probarlo a ver qué pasa y resulta que algo que teníamos planificado para hacer cada de una semana en Kubernetes lo hicimos todo en una tarde con SWAR entonces la prueba al final es que ah mira funciona ah mira funciona ya está terminado todo pues nos quedamos con SWAR pero mucho más sencillo y no sé si me he ido de por la página no pero pero bien es que como prueba de concepto está bien pero hay cosas que que si vas a automatizar en producción y tienes toda tu infraestructura montada sobre Amazon pues ya lo aprovechas porque te están dando las herramientas pero pero si más o menos entiendo lo que decís correcto si esto empezó como una demo para nosotros para aprender cosas más que nada luego lo estamos contando pero ha sido para aprender cosas es una prueba de concepto total es decir porque me acuerdo en el codemotion me decían oye y por qué el Elasticsearch lo metes dentro del almacén de configuración distribuida del consul en vez de utilizar el DNS o registrarlo como servicio no sé pues porque quería probar el almacén de configuración distribuida y ya está entonces hay muchas cosas que dice me chirría un poco incluso la funcionalidad es más barroca que la leche pero era una forma de decir mira ahora mismo están sonando tengo en el radar esta serie de tecnologías ¿cómo puedo retorcerla? y en algunos casos nos hemos pasado de retorcido como en Chef o en eso para que haga algo me lo pase bien haciéndolo y quede chulo y lo podamos contar a los compañeros a ver si hay algo que podáis coger de utilidad bueno yo creo que vos mencionas muchas cosas que a lo mejor alguna os sirve de algo ¿alguna otra? ¿sí? vale mis preguntas van más de las herramientas que habéis utilizado y de lo que habéis contado hoy el tema de Ansible ¿alguna alternativa a Ansible Tower que sea Free Open Source y que hoy se ve ¿verdad? he visto Semafor pero no me ha dado mucho mucho feeling tampoco he he indagado mucho porque se salía un poco de esto no sé decirte otra debe de haber más porque es que con lo que cuesta Tower tiene que estar la gente como loca por montarlo si te pones Rande y por detrás ejecutas Ansible ya tienes una interfaz no es tan bonita como la de Tower y te va a dar las métricas de la información que sale de Ansible pero la puedes sacar tú porque tú puedes poner mensajes de debug y eso es ponerlo dentro de Rande o sea si quieres una interfaz web para exponer los trabajos de Ansible puedes utilizar Rande o sea sería lanzar comandos de Ansible desde Rande por ejemplo exacto vale la segunda no sé si habéis jugado con eso Jenkins lo lanzáis es que no meterá bien no sé si lo lanzáis en un contenedor de Docker o lo tenéis aparte sí está en un contenedor y la idea de lanzar Jenkins dentro de Docker está bien o sea no te puede llevar a que luego Jenkins tenga que lanzar otros contenedores y hagas un Docker en Docker que no sé si es bueno no si te has fijado cuando hemos construido la imagen de Docker en el este lo que nos hemos hecho es un esclavo vale o sea no hago Docker in Docker nunca y si construyo dentro del contenedor estoy construyendo dentro del contenedor no estoy haciendo nada más que construir vale si me tengo que hacer una cosa más compleja me voy fuera a un esclavo de todas maneras no es una infraestructura production ready o sea se ha montado dentro de Docker por agilizar el tema y tener un Jenkins funcionando en cuestión de minutos porque no era el foco de nuestra prueba de concepto era simplemente algo para allanarnos el camino si ok a la tercera iba por ahí el tema de Docker en producción a día de hoy ¿lo veis? ¿no lo veis? no sé si tenéis experiencia con la llanta yo personalmente no tengo experiencia con Docker en producción y todos hemos visto el vídeo de Vigil de aquí de Docker y todo el rollo ¿no? sí hay gente que lo está utilizando con OpenShift en producción entonces yo que sé hay grandes nombres que utilizan OpenShift ya y para temas de producción supongo que lo tendrán el archi estudiado pero no te puedo decir nada todo el enfoque de desarrollo de Docker en los últimos tiempos está yendo a cerrar esas ventanas y esos problemas de seguridad que tiene Docker ya aprovechando el tema de producción Spring Boot en producción y porque o sea con el tema de microservices y Spring Boot se teman microservices fuera de de ninguna agrupación y veo que que hay que meternos en contenedores o alguna agrupación en Docker que por eso Docker está fenomenal ¿no? pero por eso Docker en producción sí microservices en producción sin Docker con Docker o como agrupan otra manera no sé pero ¿qué te refieres agrupar? ¿por qué agrupar? porque al final ¿cómo lo hace la escalabilidad de tus servicios? o sea bueno si no lo metes en servicios de aplicaciones no sino que los despliega hay gente que le guarda una máquina virtual solo para un microservicio y defienden lógicamente que la seguridad de esas máquinas virtuales es muchísimo mayor que cualquier constenedor ¿y eso sería muy costoso? por eso se habla de Docker como la mejor opción pero tiene los problemas de seguridad que tiene y tal y la suspicacia todavía que es la suspicacia que puede haber hace años de máquinas virtuales no yo quiero mi servidor gordo aquí en mi datacenter sé que se está trabajando en ello ¿es Spring Boot en producción como tal? sí ¿por qué no? si dentro lo que tienes va a ser un Tonkat un Yeti un Undertow o lo que sea incluso puedes utilizar o sea no tienes por qué utilizar el contenedor autocontenido sino puedes generar wars que despliegas en tu mamotreto WebSphere o lo que sea sin ningún problema pues vamos las cervecitas ¿no? venga gracias gracias